Me voy mañana. Compré mi boleto para las Maldivas. Vine a despedirme de usted. ¿Qué opina tu madre? ¿Sabe que te irás? Si ella lo supiera, nunca me dejaría ir. Selenia, mira, creo que ella tiene toda la razón. Llegarás a una fase difícil en la que cada día sufrirás. Bueno, ya he pasado por esto antes. Escucha, la enfermedad puede progresar de diferente forma. En algunos casos es muy agresiva. No es difícil saber lo que pasará en unas semanas. No huiré del destino, doctor Samuel. Cuando todo esto empeore, iré al hospital más cercano donde quiera que esté. Dentro de quince días, el dolor en tus hombros y articulaciones será... Al menos no moriré cerca de mi familia. No quiero verlo sufrir. Eso es suficiente para... ¿Me entiende? ¿Puedes llamarme cuando lo necesites? Puedo encontrar el hospital indicado para ti, donde quiera que estés. Gracias. Gracias por todo su apoyo. Señorita Selenia... Por favor. Cuídese, señorita. Gracias, doctor. Me gustaría... hacer una donación al hospital para los pacientes que tienen oportunidad de mejorar, pero no pueden pagarlo. Le llamará a mi contador, él ya sabe de esto. Hablaré con el administrador sobre eso. Él se hará cargo de todo lo necesario. La mayoría de los pacientes que tienen... No es un paciente que tiene tiempo. La mayoría de los pacientes que tienen... es un paciente que tiene que hacer. Es un paciente que tiene que hacer. Todo loitutional. Se descar отделé al diario. Hola, Sara. Hola, Selenia. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veo. Estoy preocupada. No te escuchas muy bien. Podríamos vernos para platicar. ¿Y si desayunamos juntas? Está bien. Pero no tengo mucho tiempo. Iré en media hora. Nos vemos. No te escuchas. No te escuchas. No te escuchas.